Feliz Navidad Feliz Navidad Ospero año y felicidad Amadec Whizio, Amerik Krismas Amadec Whizio, Amerik Krismas Amadec Whizio, Amerik Krismas Jora, jora, jora My heart Amadec Whizio, Amerik Krismas Amadec Whizio, Amerik Krismas How many wins in America, mejora para marcar? Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Oh, honey, we see you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Feliz Navidad, mis amigos! Les desea su amigo Alfonso Zúñiga.